Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video en Carlos Utilagas 3 Con la M8 Estamos en el Road Toon Espectre, que es el que más he querido sacármela Me mata, Racto Espectre, vamos a eso No Me ha atacado unas partidas, pero... Pero bien horrible, es que el hall se va Que... No, ahora ni les explico por qué Estaba calientísimo No Huele de mierda Muchas gracias No Me ganó Bueno, bueno, bueno Qué vaina Por pensar Él está No 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 Me lo quite Eeeh Ok, cumple mi miércoles sabe que yo voy por arriba Y va con la...se ha ido Ok No, esta mierda de cochecito de mierda A ver si intentar... Cuidar en el respawn Vamonos De frente Escuchen Se me queda, que niña Mi coraje No voy a... No voy a... El lago no se pone ¿Dónde están? ¿Dónde? Que caro ¿Qué? ¿Estoy apuntando? Oh... ¿Qué es eso? Eso no se pasa Nada de nuestras aromas... Aquí no son Este de aquí no me... No, me cae muy bien pero... Lo que dije Hay veces que se pone de ánimo y me ayuda y reventamos Pero hay otra vez... No Que traiciono Como ahora... No se pero... Siempre que me maten en un lugar... Me quedo con la... Con la pica ahí... Y sigo yendo por el mismo lugar... Eso estoy intentando cambiar... Y desde que lo cambié... Estoy muriendo menos... ¿Dónde está? Bien... ¿Acaso es manco? No... Bien... Bien... No... Bien... Gracias por ver el video.